¡Cuándo te dormí! Y yo me dormí ¡Cuándo te dormí! Y yo me dormí Me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amor sueño Cuando me dormí Cuando te dormí Y yo me dormí Y yo me dormí Y yo me dormí Me robaste el sueño Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo me dormí A mi que decía a mi madre No te vayas a casar Dale las condiciones A Culebra Mapaná Cuando me dormí Se pasó mi amante Y yo me dormí Y yo me dormí Y yo me dormí